Los conductores que cubren las rutas en los barrios cercanos a donde se presentó en las últimas horas el hecho de intolerancia en el que resultó herido un conductor aseguran que las agresiones son el pan de cada día. Se sienten desprotegidos, incluso por su empresa, como en el caso de este conductor, quien tuvo que pagar un espejo del bus que maneja después de que un colado lo rompiera. Tanto a la empresa como a las autoridades, los conductores que cubren rutas en localidades como Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal piden a gritos mayor acompañamiento. Increíble porque así como las empresas nos exceden a nosotros exigirle al usuario que pague el pasaje, es difícil porque suceden esas situaciones, hay usuarios que no son tan comprensibles y hay acciones agredidas a nosotros directamente. Pedimos nosotros mayor acompañamiento de las autoridades, obviamente no solo con el llamado a la afonía que tenemos nosotros por medio de la unidad lógica, porque pues obviamente la respuesta no es inmediata, pero que sí deberían de tener mayor vigilancia en estos sectores de mayor afluencia de tolerancia. Los consorcios a los que directamente están contratados los conductores del SITP hacen llamados constantes al buen comportamiento al interior de los buses. Nuevamente invitamos a la ciudadanía a realizar el pago del pasaje, a actuar bajo la tolerancia y el respeto. El propósito fundamental de nuestros colaboradores es el de prestar el mejor servicio en beneficio de nuestros usuarios y de la ciudad. La seguridad la construimos entre todos. Desde el consorcio SUMA, el encargado de la operación en la parte alta de Ciudad Bolívar y en donde se han presentado gran cantidad de agresiones a conductores, pidiera gritos mayor acompañamiento de las autoridades. Conductores u operadores, como lo llamamos nosotros, estén totalmente indefensos ante esa clase de pasajeros que los agreden y que se niegan a pagar el pasaje. Inclusive tenemos casos en los que nuestros buses son asaltados ante la indefensión en la que están nuestros operadores. A pesar de realizar campañas con sus conductores, reconocen que prima su vida y su integridad sobre el pago del pasaje. Lo que hemos hecho son campañas para que los conductores le pidan a los pasajeros que validen el pasaje. Sin embargo, pues hay unos puntos en donde definitivamente ellos ponen en riesgo su integridad y por supuesto que nosotros somos las personas más conscientes de que lo primero aquí es la seguridad de nuestros conductores, entonces pues no vamos a ponerlo contra las cuerdas. Y ante las recientes declaraciones de la alcaldesa, cuestionan ese llamado de la mandataria hacia sus operadores. Ella probablemente no sabe que un conductor no puede dirigir la palabra a los usuarios porque es motivo de sanción por Transmilenio y que tampoco tiene ninguna arma ni ninguna, digamos, aparte del escapulario de la Virgen del Carmen, no tiene ninguna otra protección, lamentablemente. El llamado de los consorcios a las autoridades es urgente, pues el sistema se está volviendo insostenible por tanta evasión al pago.